¡Combia! 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 Y tú... Eres mi cielo, mi vida, mi experiencia ¿Cómo se llama? Tú, amor Eres mi sueño hecho Tú Te amo Se llama Se llama Me gusta Me fascina Como tú Continúo Se llama Se llama Y dice Que me pegue a quien Que me pegue a quien Toda la madonna Se va a decir Es el famoso rap Ahora la voz Del niño papi Se llama Tú la más hermosa Es la hermosa Que soñé Llego del gata Que se te pero quiero Que se te pero quiero Es la forma Y la ficha Pero falta ser la tienda Papi Dice Tú Sí señor Yo 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 Tú la más hermosa Tú Me miras y me besas Con lujo de amor Eres tan hermosa Me gustas Me fascinas Y nadie como tú Contigo Quiero estar Muy feliz Me gustas Me fascinas Y nadie como tú Contigo Quiero estar Muy feliz Señor Señor Diego Dice Ya se va Tampas Y dejamos sacos De la música Sabrosa Ahora la música Para